Bien, vamos a tratar el tema de las viviendas de uso turístico y, principalmente, las voy a tratar desde el punto, desde la perspectiva, del registro de la propiedad. Hay que tener en cuenta que la vivienda en sí plantea algunos problemas desde nuestro punto de vista en aquellos casos en los que los supuestos de hecho y el uso de la misma no pueden ser recogidos en el registro. En algunas ocasiones, como sucede con los arrendamientos, que si bien existe una configuración jurídica para que accedan, no acceden, evidentemente, porque se mueven en otro tipo de mercado. Y, por otro lado, lo que es la economía colaborativa y lo que son los usos turísticos que tampoco acceden, puesto que no está previsto en la legislación el acceso de los mismos. Si es posible el acceso como una mera publicidad noticia dentro del registro de la propiedad, si consultan, que les invito a que consulten la página de registradores o el portal de presentación, tenemos una serie de relación de instancias, de modelos de instancias de presentación, de solicitudes, en las cuales sí se puede hacer constar por nota marginal, mediante una solicitud, el destino a uso turístico de una vivienda. Por parte de su propietario, ¿por qué puede ser interesante hacer constar el destino a uso turístico de una vivienda? Podemos pensar, pues, por numerosas razones. La forma en la que hemos armado jurídicamente este acceso ha sido a través del artículo 75 del Real Decreto 1093, barra 97, del acceso de los actos de naturaleza urbanística al registro de la propiedad, en el que se permite que en aquellos casos en los que se obtiene una licencia administrativa o mediante una declaración responsable para alguna situación o para algún acto que se pueda realizar sobre un elemento urbanístico, en este caso una vivienda, se pueda hacer constar esta situación en el registro de la propiedad, es decir, este destino. Por otro lado, también el artículo 9 de la ley hipotecaria, tras la modificación que hizo la ley 13 de 2015 de la misma, permite que se haga constar mediante nota marginal en el registro de la propiedad la situación administrativa, medioambiental o urbanística de una finca. Y en este caso es una situación administrativa, se puede decir, la del destino a vivienda turística. Esto tiene su razón. Algunos propietarios quieren hacer constar este destino de uso turístico porque, principalmente para preservarse o para proteger su derecho también respecto de las posibles limitaciones posteriores que se puedan realizar por acuerdos de las comunidades de propietarios mediante modificaciones estatutarias en las cuales se limiten o se prohíban los usos turísticos. Hay que tener en cuenta el Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que se aprobó en 2019, modificó la ley de arrendamientos urbanos estableciendo una disminución del quórum que antes era por unanimidad para hacer una modificación estatutaria para aquellas prohibiciones o limitaciones. Esto produjo alguna discapacidad a la doctrina, diciendo si cuando dice limitaciones se refiere a la prohibición completa del destino de uso turístico, pues de que se consideraba como una limitación del derecho de propiedad en sí. Pero si bien esta polémica fue resuelta por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fue Pública, la cual viene estableciendo que en aquellos casos en los que una limitación conllevaba la limitación máxima, que era la del destino de uso turístico y era inscribible, desde luego, este contenido estatutario en el registro de la propiedad. Hay que tener en cuenta que el lema del registro de la propiedad es el prior tempore potioriure. Entonces, el primero en el tiempo es el más fuerte en el derecho, con lo cual, en aquellos casos en los que un propietario haya hecho constar antes del pacto estatutario su destino de su vivienda a un uso turístico, no puede ser después contrariado por un pacto posterior. Eso sí, en aquellos casos en los que un posterior adquirente adquiera esa vivienda, sí será afectado por ese pacto posterior y desaparecerá ese destino de vivienda, ese destino de uso turístico. Pero el ejercicio en sí de ese derecho se puede realizar. Esto cobra gran importancia, no solamente en cuanto a la posibilidad de destino por parte de una persona de esa vivienda a ese tipo de uso, sino, por otro lado, para asegurar la inversión y, por otro lado, también por el derecho al conocimiento que se tiene respecto de los sistemas de propiedad para cualquier usuario. Si una persona quiere adquirir un piso en un régimen, en un edificio, tiene derecho. Nosotros consideramos a saber si en la mitad del edificio o en el piso de arriba o en el de al lado se está destinando a uso turístico o si existen prohibiciones de destino a uso turístico respecto del edificio que puedan afectar también al inmueble que va a adquirir, porque a lo mejor lo quiere adquirir para ello. Quiero decir, a uno le puede parecer fenomenal que en su comunidad existan limitaciones porque no quiere que haya turistas los fines de semana o le puede parecer fatal porque los fines de semana quiere destinar su vivienda a uso turístico. O sea, las casuísticas son muchísimas y muy variadas, desde luego. Hay que tener en cuenta también, dentro de la normativa, tenemos una normativa muy dispersa. Hay que tener en cuenta que coinciden aquí, por un lado, turismo y vivienda. Las dos son competencias de las comunidades autónomas. No obstante, tenemos una ley que acaba de entrar hoy en el Senado, que es una ley por el derecho a la vivienda, en la que hay diversas opiniones también en cuanto a la competencia o no competencia, en este caso, para la aprobación de algunos asuntos regulados por esta ley. Pero, en principio, desde luego existen numerosas sentencias, tanto en materia de vivienda como en materia de turismo, en las que esta es una competencia de las comunidades autónomas. ¿Qué ventaja tiene el registro de la propiedad a la hora de unificar políticas en un Estado de comunidades autónomas como tenemos en España? Pues tiene la ventaja de que la configuración de los registros jurídicos y la ordenación de los registros jurídicos es una competencia exclusivamente estatal por el artículo 149.1.8 de la Constitución. Y tiene como ventaja que, en aquellos casos en los que se regula por el Estado el acceso al registro de un determinado acto, aunque este acto sea competencia de la comunidad autónoma, el acceso al registro es competencia estatal. Voy a poner un ejemplo muy significativo. Los certificados de eficiencia energética y los registros de eficiencia energética. Los registros de eficiencia energética, el primer código técnico de edificación en este caso, se publica cerca del año 2000 y se ordena la creación de estos registros. Las comunidades autónomas no proceden a la creación de los mismos. ¿Qué hace el Gobierno en este caso? Modifica el Real Decreto 1093 y establece que para el acceso de las declaraciones de obra nueva al registro de la propiedad es obligatorio la aportación del certificado de eficiencia energética. Se paralizó el tráfico jurídico de las declaraciones de obras nuevas. Con lo cual, en este caso, imaginaos lo que produce una paralización de todas las promociones en un país y además del crédito hipotecario asociado a las mismas. Al mes estaban creados en todas las comunidades autónomas los registros de eficiencia energética y se estaban emitiendo los certificados de eficiencia energética. Fue como de una forma, sería como de una forma silente a través de una política nacional si incide directamente en políticas autonómicas, obligando a la creación de un determinado sistema porque es obligatorio para el acceso al registro en un caso que es necesario para la circulación de tráfico. Este es un ejemplo, a lo mejor, muy extremo, pero sí sucedió así. Hay algunas sentencias en esta materia. Bueno, hay que tener en cuenta que antes del COVID hemos tenido multitud de artículos en revistas, en medios de prensa, en los que se produjeron noticias relativas a la gentrificación, a estafas. Y nosotros, recién llegados en Junta de Gobierno, hace ya cinco años, pues incluso recibimos algunas denuncias en el propio colegio de registradores relativos a estafas que se producían en materia de usos turísticos. Casas que no existían, casas que eran puestas en el mercado por quien no era su titular, bueno, y dineros, pagos adelantados y estafas en este sentido de consumidores. Incluso la decana tuvo que interponer algunas denuncias ante la Fiscalía y nosotros mismos nos planteamos cómo era posible que respecto de un bien inmueble, como es una vivienda, el registro de la propiedad no pudiera dar algún tipo de solución. El uso no deja de ser un derecho que está regulado en el Código Civil, pero que se mueve en el uso turístico, se mueve en un contexto como es el contexto electrónico y a través de plataformas de intermediación y de plataformas electrónicas, al cual hay que dar unas soluciones tecnológicas. O sea, desde nuestro punto de vista hay determinados usos de viviendas que tienen que acceder de una forma ágil, económica y tecnológica, mediante documentos electrónicos y para el conocimiento también de respecto de los terceros, respecto de la sociedad y para poder adoptar políticas legislativas. Esto lo hemos dicho en numerosas ocasiones. Además, también porque es necesario tener en cuenta que el registro puede ser un hub de vivienda. Nosotros tenemos la vivienda habitual, nosotros tenemos la vivienda de protección, la vivienda de protección social de precio limitado. Tenemos muchísimas notas marginales en materia de vivienda. Tenemos aquellas viviendas que están sujetas a una masa concursal, de las cuales no se puede disponer sin el consentimiento del juez encargado del concurso. Tenemos viviendas en las que la legitimación de disposición, quien dice quién está legitimado para disponer respecto de las mismas, es el registro de la propiedad. Y hay muchísimas notas marginales asociadas a lo mismo que prevén y que se hacen para prevenir el fraude y para garantizar el cumplimiento de derechos. Por ejemplo, los fondos de la generación también, dentro de los planes, los reales decretos de desarrollo del plan de reestructuración y de distribución de los fondos de resiliencia. Y de recuperación se desarrolla el bono de joven de alquiler, así como el Real Decreto de Rehabilitación y Recuperación Energética. Se establece la constancia de forma obligatoria en el registro de la propiedad por nota marginal del destino de uso de esas viviendas, tanto para alquiler a jóvenes, tanto para las determinadas, para el living, para mayores de 65 años, para arrendamientos de personas vulnerables, para eficiencia energética y rehabilitación íntegra de viviendas de particulares o de ensuelo privado que se van a destinar a alquiler de precio limitado o a destinar a vivienda social. Todo esto debe constar antes de la adjudicación de los fondos para esta rehabilitación. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es realizar una afección del bien al cumplimiento del fin para el que se han dado esos fondos. Si yo rehabilito íntegramente una vivienda para luego ponerla en uso turístico o hacer un alquiler de larga duración diferente de aquel para el que se me ha dado, pues estoy desde luego cometiendo un fraude con un dinero que es específicamente determinado para una cosa. Si el mercado opera al margen del registro de la propiedad, pues desde luego tenemos casos en los que se ponen en uso turístico viviendas de protección oficial, viviendas de precio limitado, viviendas sociales, viviendas por parte de que no son titular. Y entonces este tipo de cuestiones es un fraude porque las viviendas de protección pública se construyen con el dinero de todos para dar una satisfacción a la necesidad de vivienda de unas personas determinadas. No como un mecanismo. Es fácil cuando hablamos a lo mejor de economía colaborativa, pero hay muchos casos que no es una economía colaborativa de hacer una permuta de casa durante el fin de semana ante dos personas, sino que se pone en una plataforma y se hace una contratación a través de tener una percepción económica. En esta situación, Europa, bueno, previamente hay que decir que en numerosas ocasiones se han producido algunas sentencias por parte del Supremo relativas también a normativas de algunas comunidades autónomas que hay que decir que si en principio las comunidades autónomas intentaron realizar un freno respecto de este tipo de ofertas, hay que tener en cuenta que posteriormente el COVID produjo una paralización total, una paralización total del turismo. Y lo que llevó también a que muchas de estas viviendas en algunas ciudades en las que estaban concentradas se sacaran a alquiler de larga duración. No alquiler de larga duración, perdón, sino alquiler de temporada. Alquiler de temporada, diez meses, pero no dejo la licencia que me ha dado el ayuntamiento cuando ya no dan más licencias, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid y el Ayuntamiento de Barcelona, pero la pongo en otro mercado mientras se recupera el turismo. Con lo cual, posteriormente, he hecho, pero que es para un proyecto de vida de una familia a la cual luego sacó para volverla a poner en uso turístico. Es decir, que un comercio que es electrónico, que es un comercio que está a la vista también de todos y que es un comercio que se puede regular, no tenga una regulación más uniforme, aparte de la pérdida de atractivo que nos supone, a lo mejor, a nivel de país, cuando realmente España es un destino turístico que está por delante de Estados Unidos, o sea, solamente por delante de Francia. Es una pérdida, yo creo, también respecto de la imagen de España en cuanto, por un lado, la seguridad jurídica y, por otro lado, la necesidad de dar una uniformidad de tratamiento al establecimiento de empresa también respecto de cualquier persona. Si yo tengo viviendas en cinco comunidades autónomas, cinco viviendas es un poco difícil de digerir que tenga que hacer cinco trámites completamente diferentes, pero a lo mejor completamente distintos, que no tengan nada que ver en una y en otra para poder realizar esa actividad. Yo creo que esta disrupción no atrae a la inversión y, por otro lado, tampoco conlleva una seguridad jurídica en este sentido, pero, si bien es verdad que el mercado, yo creo que sí que ha ido haciendo una corrección respecto de los usos y de las malas prácticas, queridas principalmente por los propios competidores habidos dentro del mismo, que van desde un pequeño propietario hasta un propietario que pueda tener un edificio hasta realmente grandes inversores que hacen directamente el bull to rent destinado, a lo mejor, no solamente a los kilos de larga duración, sino a los usos turísticos. Dicho lo cual, en Europa tenemos una propuesta de reglamento de 7 de noviembre de 2022, en la cual se establece también la obligatoriedad respecto de los países de realizar un registro en el que se dé un registro a nivel nacional, con el principio de una sola vez, que dé un código identificador a través del cual tenga que ser obligatoriamente anunciado a través de las plataformas de cada unidad o de cada elemento de los que son objeto de anuncio de cada vivienda de uso turístico para que pueda ser susceptible de comercialización. El Tribunal Supremo, dentro de España, ya para la Comunidad Autónoma de Madrid, había establecido que la obligatoriedad de un código era inconstitucional porque era contrario al principio de libertad de establecimiento y porque establecía un requisito demasiado estricto que no era requerido por la propia ley en cuanto a la normativa reguladora que desarrollaba. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esto con lo cual vino, aplacó cualquier intención de otras comunidades autónomas de pedir un código identificador para realizar la comercialización de los mismos. Hay que tener en cuenta que hay comunidades que, además, es que hablamos de una competencia autonómica que son las que tienen los registros administrativos porque casi todas a diferentes velocidades han ido creando este tipo de registros administrativos que en algunas dan incluso sellos de calidad, números de llaves y se tienen que acreditar determinadas circunstancias. Y, por otro lado, tenemos la competencia también incluso de ayuntamientos, en aquellos casos en los que el ayuntamiento ha decidido que se tenga que dar una licencia concreta para destinar una vivienda a ese uso, en aquellos casos en los que existen determinadas presiones de suelo. Portugal ya hace muchos años que viene exigiendo un código que atribuye el registro de la propiedad para la comercialización de los bienes y si cualquiera de nosotros entra en una de las plataformas colaborativas, en el B&B, Booking, Birbo, va a hacer un alquiler de uso turístico, pues observa que viene un código al lado. Ese código es el código de registro y esto ha sido la política que quiere adoptar el reglamento, la propuesta de reglamento que ha tomado la Comisión para la Unión Europea. Además, viene estableciendo no solamente la posibilidad de una sola vez dentro de un Estado como es el español con todas las comunidades autónomas, sino de una sola vez en la Unión Europea. Es decir, que si yo realizo la acreditación, por ejemplo, como propietario y respecto de una de mis viviendas, esta vivienda la puedo comercializar en todo el mercado de la Unión Europea sin tener que acreditar nada más en ningún otro país. Dicho lo cual, os paso a enseñar. Podría hablar de más problemáticas que puede haber o que pueden surgir en este sentido, pero como el tiempo es limitado, os voy a enseñar una propuesta que nosotros hicimos. Charo conoce muy bien, ¿verdad? A ver, sí, señor... Vale, voy a ir aquí al mapa de procesos. Bueno, está... Traído precisamente... A ver si la consigo poner en grande. No sé si la voy a cerrar toda. Ah, la veis bien vosotros. Sí, vale, perfecto. Bueno, esta propuesta, esto lo diseñamos en 2018. Este diseño lo hicimos en 2018 y es un registro de usos turísticos que nosotros proponíamos en un momento, en el que voy a contar por qué fue, aparte de todo este planteamiento que nosotros decíamos de cómo puede ser que sobre un elemento, sobre cómo es la vivienda, el registro de la propiedad, no pueda realizar un control respecto de este tipo de mercado. A lo que pensamos que a un mercado tecnológico hay que darle una solución tecnológica. Y, por otro lado, empezamos a estudiar a raíz también de la declaración de nulidad del reglamento de gestión, de la obligación de declaración trimestral, también respecto que se estableció de las plataformas de todos los turísticos que tuvieron el respecto de los mismos, que fue declarado nulo por la falta de, se habían saltado la fase de publicidad y que posteriormente modificaron también y volvieron a sacar y está en el reglamento de gestión esta de las obligaciones. Además, entonces, existía una orden del Ministerio del Interior en cuanto a la obligatoriedad también de determinar, cuando vais a un uso turístico, tenéis que dar los nombres, apellidos y DNI de todas las personas que se van a alojar en el mismo. Esto tiene una funcionalidad que es un control policial, también respecto del mismo, porque el Ministerio del Interior obliga a lo que se llaman los partes de estancia. Entonces, posteriormente, crear un registro también en el Ministerio del Interior, tuvieron un proyecto de un registro de viviendas turísticas que no llevaron a cabo dado en este caso. Nosotros lo que proponíamos es un registro de usos turísticos. Aquí estaría el centro. En lo que se hace, tenemos el cual, por supuesto, cumple los principios de neutralidad tecnológica, no interviene en el mercado ni interfiere para nada entre la oferta y la demanda. Y tendríamos aquí dos tipos de altas. Una alta para los propietarios, para lo que llamamos cedentes, que sería cualquier propietario, cualquier, como decíamos antes, es property manager o incluso las plataformas colaborativas y, por otro lado, el sesionario, que es aquella persona que hace el uso turístico. Es decir, este proyecto iba a más todavía que la directiva. Y entonces lo que hacemos es que cuando un pequeño propietario o gran propietario o una plataforma se da de alta, nos da de alta sus inmuebles. Y cuando nos da de alta sus inmuebles, se comprueba en el registro los elementos del artículo 38 de la lipotecaria. Es decir, que el bien existe, que está escrito y pertenece a su titular en la forma determinada del asiento respectivo. Hay que tener en cuenta que lo que se comprueba es la legitimación de esta persona para poner en el mercado este bien directamente. Que el bien se ubica donde está y que tiene la superficie que dice la directiva, la propuesta de reglamento, realmente a lo que obliga es a esto. A identificar la legitimación, el lugar, la ubicación del inmueble, los metros cuadrados y el número máximo de alojamiento. Y, por otro lado, también se conecta con el registro mercantil en cuanto a las titularidades también respecto de las sociedades para saber la titularidad real para aquellos casos en los que se pretendan realizar reclamaciones porque había y sigue habiendo un gran problema en relación con las sociedades pantalla en aquella época que había sobre todo en algunas islas a la hora de entablar reclamaciones respecto de viviendas inexistentes o de viviendas que no cumplían las características que eran ofertadas. Una vez que se comprueban estos parámetros y que no es una vivienda de protección oficial, que no es una vivienda de precio limitado, que no es una vivienda sujeta a una masa concursal, que la vivienda el que la pone es un uso fluctuario o el que la pone es el cónyuge titular o el cónyuge que tiene el uso en caso de divorcio porque también ha habido fraudes en los que un cónyuge divorciado muy enojado pues pone en Airbnb la casa en la que está su cónyuge porque es suya, eso ha pasado. Una vez que se hace esta verificación se produce el alta del inmueble que nosotros habíamos, bueno, lo tenemos diseñado, preparamos un diseño en el que el alta del inmueble lo íbamos a llevar a través de una red privada de blockchain haciendo un bloque fijo que era el inmueble al cual le atribuíamos un código. Un código único hay que tener en cuenta que el registro de la propiedad, a diferencia con otros tipos de registros fiscales como puede ser Catastro, atribuye un único código a cada bien, es decir, cada vivienda, cada local, cada plaza de baraje, cada trastero en el registro de la propiedad tiene un código. En Catastro, por ejemplo, en la zona de Barcelona, una referencia catastral te puede abarcar una manzana de 10 edificios. Entonces, la granularidad que tiene el registro de la propiedad en materia de vivienda no existe ningún otro sistema que lo tenga. Atribuíamos un código y este código habíamos hecho una creación informática en la que le atribuíamos el código registral único en aquellos casos en los que se aportara también la licencia o de la declaración responsable en el registro administrativo, el código del registro administrativo como otro apartado y en aquellos casos en que se aportara una licencia o permiso de tipo municipal, el código de la licencia municipal, porque también estudiábamos los diferentes sistemas y en todos llevan un código. El alta de este inmueble conllevaba, además, la posibilidad de su puesta a disposición y de su oferta dentro de las diferentes plataformas. ¿Qué ocurre después? La contratación. Esta es la segunda parte donde nosotros vamos más allá que no va la directiva. La directiva va de forma desagregada. Establece dentro de la propuesta de reglamento que las plataformas, a través de esta ventanilla única, comuniquen número de hospedajes, número de personas, pero simplemente para efectos de calcular a lo mejor la huella de carbono respecto de las emisiones contaminantes que hayan podido hacer en relación al número de personas que lo hayan utilizado, así como el volumen de facturación. Nosotros aquí lo que hacíamos es que el cedente, el cesionario, perdón, cuando realiza un alta a través de cualquiera de estas plataformas, para contratar, se hace el check-in a través de una captura de pantalla que genera un bloque alineado al bloque fijo, una cadena de bloques de cada uno de los usos turísticos. ¿Qué datos poníamos en este check-in para las plataformas? Todos los datos que se exigen dentro de la declaración censal que hay que hacer trimestralmente a agencia tributaria en la orden, me parece que es el modelo 180, me parece, sí, 179. Entonces, ahí te venían los datos de las personas, el contratante, el medio de pago, el número de días, de hospedaje. Hay que tener en cuenta que dentro de los medios de pago, los registradores de la propiedad somos sujetos obligados en materia de prevención y blanqueo de capitales, con lo cual, además, hacemos comunicaciones al CEPBLAC directamente respecto de aquellos supuestos que sean indiciarios de un supuesto de blanqueo. Con lo cual, nosotros realizaríamos, una vez que se hace inmediatamente, antes de que entren las personas en el uso turístico, comunicaríamos a agencia tributaria en tiempo real los datos que requieren del 179 respecto de cada uso. De cada elemento, al Ministerio del Interior, los datos que requerían dentro de los partes de estancia, que también estudiamos en su día, respecto de las personas que se van a hospedar. Esto es prevención de delitos, también el saber dónde va a alojarse una persona en un país antes de que entre en el hospedaje. Y, por otro lado, también a cada una de las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, porque nosotros estamos interconectados con ellos, a los efectos de remitirles la información relativa a las declaraciones de obra nueva, que venimos obligados por el texto refundido de la Ley del Suelo, y también a los ayuntamientos. Quiero decir, estas arquitecturas están perfectamente montadas ya. Entonces, es aprovechar un ecosistema existente, articulando con los operadores tecnológicos y sociales existentes en el mercado, para dar este servicio a las diferentes administraciones nacionales, autonómicas y locales, para un efectivo conocimiento del mercado. Y, además, nosotros tenemos el Geoportal, que lo creó la Ley 13 de 2015, a través de la cual realizamos alertas respecto de los bienes que se matriculan por primera vez en el registro. Este Geoportal se ha evolucionado muchísimo. Tenemos un portal de alertas, en el cual creamos el volcán de La Palma, para ayudar a los damnificados, para que pudieran geoposicionar sus fincas y pedir las ayudas correspondientes. Después se han hecho de todos los incendios que ha habido, de Sierra de la Culebra, de Sierra Bermeja. Y, además, tenemos todo un catálogo de información asociada y de riesgos, de los mapas de riesgos que pueden afectar a bienes inmuebles, en cuanto a los análisis cartográficos que se hacen respecto de los mismos. Con lo cual, nos planteamos que crearíamos también una capa relativa a los usos turísticos, también con mapas de calor, respecto de nuestro país. ¿Para qué? Para que también los diferentes ayuntamientos y las administraciones locales pudieran adoptar políticas legislativas en sus planeamientos urbanísticos, teniendo en cuenta las diferentes zonas de presión de los suelos en cuanto a la incidencia que tienen de turismo. Bueno, pues, cinco años después, tenemos una propuesta de reglamento que esperemos que evolucione de una forma lógica y que el hub donde se establezca en España donde tienen que unificarse y repartirse los datos con plena protección del respeto a la ley de protección de datos, porque hay que tener en cuenta que la fe pública registral es un libro abierto y las administraciones para conocer los datos del registro de la propiedad, que es un registro jurídico, están perfectamente legitimadas. Y, además, hay que tener en cuenta que se puede dar una política actual y en tiempo real respecto de los datos para adoptar esas intervenciones en el mercado. Esto mismo sería deseable que se pudiera hacer con los alquileres también, que la ley de vivienda que hubiera venido hubiera favorecido el acceso de una forma ágil electrónica respecto de los alquileres, es que cuando dos personas contratan simplemente con su firma electrónica puedan a través de nuestra app y de nuestro portal de presentación mandar un contrato para que se hagan costar mediante una nota marginal para el conocimiento de cualquier persona y para el conocimiento también de las instituciones y porque nosotros somos miembros del índice de precios que si tú quieres adoptar una gestión más o menos intervencionista que viene ahora adentro sobre un índice de precios, ese índice de precios lo que tiene que ser es real. No puede ser un índice de precios basado en los datos de agencia tributaria que tiene un decadaje de un año cuando solamente tiene una parte del numerador porque es una fracción respecto de todo el mercado y por otro lado vivimos en un momento en el que tienes una pandemia, después tienes una invasión de una guerra internacional y tienes una volatilidad de mercados que no es que no valga lo de hace un año, no vale lo de hace un mes. El dato tiene que ser real y los ecosistemas tienen que funcionar a través de instituciones jurídicas fuertes y sólidas como es el Registro de la Propiedad. Esto es lo que realmente decían las recomendaciones del Consejo de Naciones Unidas también y de la Unión Europea en materia de vivienda a la que alude la propia ley que está en el Senado y a la que alude la propia propuesta de reglamento que tenemos en la Unión Europea en la que en dos de sus considerandos decía que las viviendas, los alquileres deben de constar en un registro nacional que no es una base de datos nacional que pretende hacer el mismo en el proyecto como pone para coger los datos del Incasol y de otros registros administrativos de fianzas que no tienen ni la metodología correcta ni todos los datos, ni muchísimo menos, ni en tiempo real. Y por otro lado, también dicho otro de los considerandos de estas recomendaciones decían que los usos turísticos debiera haber un registro a nivel nacional de forma uniformizada y en tiempo real que dieran datos también respecto de la utilización de usos turísticos y de la economía colaborativa en cada uno de los países y a ser posible de una forma armonizada dentro de la Unión Europea. Dicho lo cual, no me queda más que decir que veo a muchísima gente joven por aquí y no puedo dejar de decir que el mundo del registro es un mundo apasionante es un mundo muy creativo en el que nos hacen falta opositores y juristas que aunque es una oposición dura es posible, es factible y es ilusión en constancia y que yo les animo también a cualquiera de ellos a que acude al decanato en el que encontrarán siempre a mi queridísima compañera y decana a abrirles esa puerta y a dejarles que prueben ese mundo de la oposición y al cual les deseo éxito. Muchas gracias.